Y vamos por aquí, por las calles de Portillo, dejando ahí detrás el castillo. Pues vamos buscando una iglesia, la iglesia de San Juan, que se ha convertido en bar, restaurante. Es algo muy novedoso y original. Y bueno, pues es una forma de mantener la estructura de la iglesia, puesto que el mantenimiento, ya sabemos que de estos edificios es carísimo. Y ahí la tenemos. Ahí tenemos, esa es la iglesia de San Juan, convertida en bar, restaurante. Bar, restaurante, el alboroque. Vamos para allá, vamos yendo. Y aquí vemos un fraile, un monje, que vemos que al pobrecillo le faltan las manos. Y pone, y anuncia, abierto a las 10 de la mañana, restaurante alboroque, tapas variadas, cocina tradicional, vinos y licores. Ahí es donde, aquí es donde anuncia, pues, la iglesia restaurada, convertida en bar, restaurante. Vamos a visitarla. Ahí lo vemos. Restaurante alboroque. Aquí tenemos la puerta principal de lo que era la iglesia. Y vamos a ir dando la vuelta para ver el resto. Esta es la iglesia. Aquí han cegado una puerta. Vemos aquí el arco. Y la han cegado con piedra. De aquí, de la zona. Ahí vemos la torre de espadaña. Y seguimos. Seguimos por aquí. Y aquí tenemos la puerta principal de la iglesia. Y restaurante a la vez. El alboroque. Una preciosa iglesia que la han convertido en bar, restaurante. Ahí lo veremos. Ahí lo vemos. El alboroque. Aquí pone. Los menús. Los distintos menús. Vamos a pasar para adentro. Podemos grabar en lo que se supone que era la sacristía. Que esto todo lo han reformado y lo han hecho nuevo por dentro. Ahí vemos el techo. Aquí vemos distintos arcos. Aquí vemos una fuente. Donde sale agua. Desde la boca de un carnero. Y vamos a pasar hacia lo que se supone que es la sacristía. Es una pasada. Es una maravilla. La bobe. Dice que la estancia que ocupaba la sacristía del edificio. Que nos alberga. Con su bóveda del siglo XV. Y decorado. Para su utilización hostelero. Empresarial. Un marco ideal para tu café. O tu copa. De la tertulia. Que no dejará indiferente a tus amigos y conocidos. Desde luego es. Es precioso. Tomar aquí un café. O una copa. Una cervecita. Es de ensueño. Ensueño. Ahí vemos una campanita. Ahí abajo vemos una sirenita con las olas. Aquí vemos un pote. La estructura por dentro es lo que se supone que era una iglesia. La sacristía de una iglesia. Vemos aquí una mesa en el centro de estas altas con dos taburetes. Y arriba una lámpara preciosa. De arriba como si fuese un nido de aves. Ahí vemos un ventanal de la iglesia. Y aquí la chimenea. Que en invierno pues está calentito y fenomenal aquí. Precioso, amigos. Un lugar de ensueño. Un lugar que transmite paz y tranquilidad. Donde te sientes muy a gusto. Hay una vibración buenísima. Con buenísima vibra. Y ahí vemos ahí arriba una teja decorada. Y pone sacristía. ¿Qué es lo que es esto? La sacristía de la iglesia. Puesto que al comedor no podemos pasar porque hay comensales en las mesas y no podemos molestar. Ahí vemos una foto de la farola. Y ahí vemos a gente que se ha echado aquí. Se ha tirado una foto aquí en esta estancia tan agradable. Y tan impresionante. Tan impresionante, amigos. Me encanta. Aquí vemos unos candelabros antiguos. Preciosos. Bueno, bueno. Qué pasada. Mira. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, bueno. Precioso. Y este es un candelabro antiguo. Que pesa, ¿eh? Pesa, pesa. Entonces, lo que vemos por aquí es antiguo. Ese espejo. La parada esa de ahí arriba. Y bueno, toda esta decoración es impresionante. Impresionante, amigos. Es que no tengo palabras. No tengo palabras. Es una pasada. Y la campana ahí. ¡Uh! Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, bueno, bueno. Una pasada. Una pasada. El mostrador, incluso ambientado. El mostrador de la barra del pub, ambientado con la estructura. Hay unos ángeles soportando el extremo del mostrador. Bueno, bueno. Precioso. Amigos, es que estoy alucinando. Estoy alucinando. Bueno, y aquí tenemos... ¡Uh! Una... Una máquina. Una máquina hilandera. Sí, sí. Muchas gracias. Muy amable. Es una rueca. Es lo que utilizaban las hilanderas para hilar la lana. Se supone que por ahí lo iban pasando, lo iban pasando e hilaban la lana de las ovejas. Ahí vemos el pedal. Plin, 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 plin. Mira, mira. Se mueve. Se mueve. ¿No? Sí, sí. Bueno, bueno. Se movía la rueda y por aquí iba la seda cuando se iba hilando. Muy original. Ahí vemos la fuente con el carnero y saliendo agua por la boca. Y hay un precioso reloj. Aquí vemos un candelabro. Precioso, amigos. Aquí vemos una presentación de este original restaurante, el alboroque restaurante Portillo, Valladolid. Aquí vemos una tarifa del alboroque para picar calamares 5,50 en mesa o terraza y en la barra 5 euros. Sepia 6 euros. 6,50 en terraza o mesa. Mondejo 5,20, 5,70 en mesa. Callos. Ya vamos saliendo de este restaurante tan original y tan auténtico que estoy viendo ahora otro candelabro muy, muy, muy original y antiguo. Aquí se ponían, dentro de estos huecos se ponían unas velas y aquí pinchadas otras y aquí en el centro posiblemente una vela de esas gruesas o un cirio que llaman y lo clavan ahí dentro. Lo clavan en los pinchos esos. Impresionante, amigos. Bueno, vamos para allá. Vamos. Vamos saliendo. Ahí pone sacristía. Y aquí vemos unos potes antiguos. Unos potes preciosos, antiguos. Precioso, amigos. He venido, he salido encantada del alboroque. Me ha encantado. Justo enfrente vemos una edificación nueva, pero con materiales antiguos. Porque esta viga que vemos aquí de madera, se la ve que es antigua. La han reforzado con aros de metal y queda precioso. Se ve que es la entrada a la vivienda y es un contraste de estructura o arquitectura moderna con material y arquitectura antigua. Seguimos ruta, amigos.